Comenzó el 2023 y es momento de que hagas parte de la familia Unia Autónoma. Si eres estudiante nuevo, de reingreso o de transferencia externa, tienes el 25% de descuento en tu matrícula. Aprovecha que es hasta el 16 de enero del 2023. Ponte pilas y vive la experiencia Unia Autónoma.